¡Hola! El IES Los Álamos os quiere informar sobre los residuos y su reciclaje, tanto en el instituto como en casa. Por eso, algunos alumnos y alumnas vamos a contar algunas cosas que esperamos os interese. Somos María, Adolfo, Teresa, Antonio, Eva, Alejandro, Juan, María, Elena, Nicolás y Hugo. En la naturaleza se generan diferentes residuos, vegetales o animales que entran a formar parte de los distintos ciclos naturales, en donde se produce su reutilización y su incorporación de nuevo al medio. En cambio, la gran cantidad y diversidad de residuos generados por la actividad humana en la sociedad actual no pueden ser asumidos por la naturaleza, por lo que su vertido puede dar lugar a importantes problemas ambientales, por ejemplo, Degradación e incluso esterilización del suelo debido a la acumulación y descomposición de los residuos. Contaminación de aguas por los restos, la filtración de sustancias peligrosas a las aguas subterráneas y por ecorrentia a las superficiales. Generación de pocos de infección, lo que favorece la presencia de roedores e insectos portadores de enfermedades que afectan a otros seres vivos, incluidos los humanos. Contaminación atmosférica por olores, humos y volatilización de sustancias peligrosas. Alteración del paisaje natural y urbano si los residuos son abandonados en la calle, bosques y playas. Si se decide incenerar los residuos, esto supone también la emisión a la atmósfera de gran cantidad de dióxido de carbono y otros casos tóxicos. Además, los desechos suponen una sobreexplotación y agotamiento de materias primas y a la vez un desperdicio de energía, con lo que colabora con el cambio climático. Entonces, nos podemos preguntar, ¿dónde va a parar nuestra basura, nuestros residuos sólidos urbanos o, dicho de otra forma, los RSU? Podemos conseguir una vista a área de Sevilla y alrededores. Ves volmujos, rodeado de rojo, al sur vemos un óvalo verde. Si nos acercamos más al sur, vemos dos hermanas y un lugar rodeado por el óvalo verde. Nos acercamos mucho más, lo ponemos en satélite y vemos un gran espacio. Eso es un vertedero. Es el Centro Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos Montemarta-Cónica en el término municipal de Alcalá de Guadaira. Aquí, más cerca todavía, puedes ver una flecha señalando una parte de vertedero. Se denomina vaso. Aquí se recogen los residuos sólidos producidos por Sevilla y poblaciones de alrededor, con más de 1.300.000 habitantes. Comenzó en 1991 y tiene prevista una vida útil hasta 2052. La basura llenará el hueco impermeabilizado que ves y, cuando esté lleno, se enterrará. Produce 400.000 toneladas al año de compost, que es un tipo de abono, a partir de la materia orgánica de los contenedores de basura. Recupera y prepara 12.000 toneladas al año de envases, vidrio, cartones, plásticos y metales. De la basura enterrada y en descomposición, se extrae biogás y genera energía eléctrica para uso del propio vertedero. Manipula 1.800 toneladas de residuos sólidos diarias, pero es difícil reciclar cuando están mezclados todos los tipos de residuos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Separar la basura favorece el reciclaje. Va a favorecer el ahorro de los materiales con los que se fabrican y de la energía gastada. También va a crear puestos de trabajo. Hará disminuir el volumen de residuos, haciendo que los vertederos duren más y no haya que buscar nuevos lugares. ¿Te gustaría un vertedero cerca de tu casa? Puedes hacer mucho, en casa o en el instituto, pero depende del residuo, del material. Pero, ¿qué más podemos hacer? ¿Has visto los contenedores azules en el instituto? El reciclaje de papel consiste en recolectar papeles ya usados y transformarlos en nuevos papeles, mediante un proceso industrial. Observa lo necesario para fabricar mil kilos de papel nuevo. Compáralo con lo que se ahorra en agua. En energía se puede ahorrar más de la mitad. Eso también permitirá reducir los residuos y la contaminación que se produce al fabricar papel nuevo. Además, es más barato producir papel reciclado. El reciclado de papel evita la tala de árboles. Una tonelada de papel reciclado salva la vida de cinco árboles adultos. Aunque en algunos lugares, los árboles salados son sustituidos por jóvenes. Es un ejemplo de desarrollo sostenible. Pero, sobre todo, se reduciría la necesidad de plantar coníferas o eucaliptus en grandes áreas, eliminando el anterior ecosistema. Tenemos algo más que decirte. Haz un buen uso del papel, nuevo o reciclado. Úsalo cuando sea necesario y aprovecha los medios digitales para la elaboración y la entrega de trabajos. Recuerda que el papel impreso por una cara sirve para tomar notas por la otra y, finalmente, no lo arrugues o hagas bola al echarlo al contenedor azul. Ocupará más sitio. Dóblalo si quieres. Un mismo papel se puede reciclar de seis a quince veces. El papel reciclado puede ser tan duradero y resistente como el papel elaborado a partir de pasta de madera. ¿Cómo depositar los residuos? Pues, por ejemplo, evita todos los elementos que no sean de papel o cartón, grapas, portadas y cartulinas de plástico. Y hay más consejos. Seguro que sabes que estos residuos sí van al contenedor azul. Pero estos no. El papel de aluminio no es papel. Bricks o papel sucio no debe ir al contenedor azul. En el instituto o en casa también podemos reciclar otros materiales como en bases de plástico, metal o bricks. Los contenedores amarillos nos servirán para reciclar plásticos y producir nuevos materiales. El plástico es un derivado del petróleo y para obtener una tonelada necesitan 19 toneladas de petróleo. En la actualidad se fabrican más de 40 tipos de plástico. Por cada tonelada de plástico reciclado se ahorran unos 1.000 litros de petróleo y 2.500 kilos de CO2. Para la fabricación de la misma cantidad de plástico a partir del plástico usado es necesario mucha menor cantidad de agua y energía. Al ahorrar agua, energía, materias primas disminuye los residuos y la contaminación. Por ejemplo, las anillas de plástico de los packs de latas de bebida o las bolsas de plástico que tiramos sin cuidado son los causantes de la muerte de animales que las comen o se asfixien. En casa no mezclemos los envases de plástico con el resto de los residuos. Si es posible, reduzcamos su consumo. Después, tira los plásticos al contenedor amarillo. En el instituto tira los envases metálicos, latas, plásticos y tetrabrics al contenedor amarillo. También el papel de aluminio va en este recipiente. El problema es que los plásticos tardan mucho en descomponerse y desaparecer, a veces cientos de años. Aquí podéis ver algunos ejemplos. Además, no todos los plásticos se reciclan igual y algunos son casi imposibles. Peor si están mezclados. Algunos son fáciles, por su composición o porque son del mismo tipo. ¿Recordáis campañas de recogidas de tapones? Los brick o tetrabrics son complicados al tener que separar sus componentes. Su reciclaje es difícil y poco rentable. Por eso, a partir de julio de 2021, quedarán prohibidos los bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas y recipientes y vasos hechos de poliestireno expandido. Para usar menos plástico, reutilicemos los envases dándoles nuevos usos y rechacemos productos muy embalados y no compremos productos de un solo uso. Por eso, debemos utilizar menos plástico. Mira los ejemplos. ¿Los usas en el instituto? ¿Por qué no te traes fruta natural en un recipiente reutilizable en vez de zumos envasados? De esa forma, producirás menos residuos y lograremos un patio más limpio. Además, la fruta fresca es más sana y nutritiva. Inténtalo, háblalo en casa. ¿Eres capaz de resolver estas preguntas? Debemos tener un especial cuidado. Usa las papeleras y en especial unas que hay en el vestíbulo del centro. Por último, hay contenedores por todo el instituto. Úsalos para cualquier tipo de desperdicio. ¡Mantengamos un instituto limpio! ¡Gracias por vuestra atención!